A continuación vamos a hablar del nuevo mensaje a Messi que llega desde España y que pide su vuelta al FC Barcelona del feo gesto de un ex compañero de Messi con la pulga y veremos por otro lado el enfado de Mbappé y de Pochettino tras el ridículo del PSG en el último partido de la Liga Francesa. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Javier Tebas sobre el posible regreso de Messi al Barcelona. El nombre de Lionel Messi sigue sonando alrededor del FC Barcelona. El divorcio del jugador con el equipo parece no haber sido bueno para ambos, pero especialmente para el argentino a quien se le ve descontento en las filas del PSG. Muchas son las informaciones que anticipan una posible salida del crack durante el próximo verano y no se descarta su regreso al equipo catalán. Ahora ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien se ha pronunciado al respecto. Tebas compareció ante los micrófonos de la cadena ESPN en la previa del Clásico y aseguró que le gustaría que Messi volviera a vestir la camiseta blaugrana, ya que según el mandatario le quedan dos o tres años a un nivel realmente bueno. Además dejó claro que ve al de Rosario en un buen estado de forma, al asegurar que a un 80% de lo que hemos visto todavía está en el nivel más alto, confesó. El presidente no se quedó corto al hablar sobre la relación entre el futbolista y la entidad azulgrana. Al ser preguntado sobre el posible regreso del argentino al club, Tebas afirmó que el matrimonio entre Messi y el Barcelona fue perfecto y creo que una reconciliación generaría importantes sinergias económicas para ambas partes. Sería bueno nivel económico, confirmando su deseo de volver a ver a Messi pisando el Camp Nou. El actual entrenador del FC Barcelona, Javier Hernández, ya se ha pronunciado respecto a la vuelta del jugador a sus filas. Creo que Messi es el mejor de la historia y de la historia del club. Tendrá las puertas abiertas y mientras sea yo entrenador como si quiere venir cada día. Como club le debemos un homenaje grande, expresó el de Terraza, dejando muy clara su posición con respecto a una posible vuelta del de Rosario a Can Barça. La salida de Leo Messi del PSG ha sido un tema de conversaciones recurrente en los últimos días. Después de la debacle en Madrid, el conjunto parisino se ha visto envuelto en una serie de rumores vinculados al descontento de algunos jugadores y el deseo del club de deshacerse de otros. El argentino forma parte del primer grupo, mientras que en el segundo, uno de los nombres que se maneja es el de Neymar Jr. Además, la más que probable salida de Kylian Mbappé no hace más que echarle leña al fuego. El proyecto de los Qataríes se podría estar desmantelando después del fracaso histórico vivido ante Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Marc-André Ter Stegen y el feo gesto del portero alemán del Barcelona con Leo Messi. Sorpresa mayúcula con la última aparición de Ter Stegen en declaraciones a los medios de la selección de fútbol alemán. El portero del Barcelona ha elegido el que, en su opinión, es el mejor once de jugadores con los que ha compartido vestuarios. La alineación de Ter Stegen está formada por Blaswig, Dani Alves, Rudiger, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Frenkie de Jong, Reus y Goxe. Cuit de la cuestión llega en el ataque, donde no ha incluido a Messi, Neymar ni a Luis Suárez. Ningún miembro del excelente tridente que tantas alegrías dio a los culés. Puede ser que el internacional alemán haya dado mostrado algo de cariño en esa zona por futbolistas de la selección de su país, pero lo cierto es que ese equipo ha sido bastante cuestionado en las últimas horas. Por tanto, Ter Stegen que antepone sus diferencias personales con Messi con el nivel futbolístico del argentino, vamos ahora a hablar de Mbappé y es que ha reventado tras el último ridículo de su equipo en la Ligue 1. El PSG volvió a sufrir una dura derrota. La caída de la Champions League aún es juece y pasa factura, pero no es una excusa que se pueda ni quiera ponerse el equipo de Pochettino. Tras el partido fue Mbappé el que puso delante de las cámaras de Amazon Prime Video para mandar un contundente mensaje y, de paso, felicitar a su rival de este domingo. Hemos perdido contra un equipo que juega en competiciones europeas. Felicitaciones al Mónaco, que es un gran equipo. Ahora queremos ir a ganar la Ligue 1, comentó. Pero el delantero francés hizo autocrítica y pidió más al equipo. Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos, por lo que queremos ser y por lo que aspiramos a ser, tenemos que ser profesionales. Mbappé insistió en que el equipo no hizo un buen partido y que toca felicitar al Mónaco, que se llevó la victoria con un doblete de Ben Chedder y un tanto de Volant. El objetivo es ir a por el décimo título. El resto creo que a la gente no le importa. Podemos ganar 9-0. La gente seguirá pensando en la Champions League. Debemos seguir siendo profesionales. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, a los aficionados, a la gente y a nuestras familias, concluyó muy sincero Mbappé. Otro que mostró su gran enfado tras el partido fue el técnico del PSG, Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino no puso paños calientes al mal partido del PSG ante el Mónaco. Especialmente duro se mostró el entrenador argentino con los primeros minutos de su equipo, cuando fue dominado absolutamente por el rival. Es inadmisible empezar un partido de esta manera. Después fue una vergüenza deportiva. La primera mitad fue inaceptable. No tuvimos espíritu de lucha. La forma en que jugamos no es aceptable. Esto no puede pasar. Comenzó a analizar el técnico. Pochettino aclaró que no quiere poner excusas. No podemos tener este tipo de actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental. No quiero buscar excusas. Lo importante es encontrar soluciones. El entrenador argentino avisó que ya deben dejar atrás el batacazo de Champions ante el Real Madrid. Ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Champions y pensar en dar lo mejor de nosotros teniendo espíritu competitivo. Por último, pegó un tirón de orejas a ciertos comportamientos individuales. Deben ser más colectivos que individuales. Nos hemos alejado de eso. Hay que pensar colectivamente. Y otro de los que habló al finalizar el partido fue el capitán, Marquinhos. Marquinhos se unió a las duras autocríticas que salieron del vestuario del Paris Saint-Germain tras el batacazo en Mónaco. El equipo de Pochettino cayó 3-0 en el Louis II y el propio entrenador argentino fue el primero en rajar de los suyos. Luego, Kylian Mbappé se unió. Tras ellos, el central, que fue uno de los más señalados tras la eliminación ante el Real Madrid, actuó como capitán y también dio la cara ante los medios para admitir el mal encuentro de los parisinos en el Principado. Ha sido catastrófico. Nuestro peor partido del año. Vinimos aquí para divertirnos y ganar. Estamos en un momento difícil, pero no podemos tirarlo todo por la borda. Todos tenemos que trabajar juntos para salir de este momento, admitió en declaraciones a RMC Sport. Tal fue el enfado de Marquinhos, que incluso habló de que, de continuar con esta dinámica, peligra el primer puesto pese a los 15 puntos de ventaja. A pesar de todos nuestros puntos de ventaja, si seguimos rindiendo así, seguro que el título peligra. Ya tenemos aquí el aviso, en cuanto volvamos de las elecciones, tendremos que mostrar otro estado de ánimo sobre el terreno de juego, concluyó el defensa brasileño. Por tanto, autocrítica de Marquinhos, enfado de Pochettino y también de Mbappé. Mal momento por el que está pasando también un Leo Messi que tampoco pudo jugar el partido, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la situación actual por la que está pasando el Paris Saint Germain y sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!